¿A qué se refiere el libro de Isaías 53? El libro, el capítulo 53 de Isaías se refiere al pueblo de Israel. De hecho, así es como comienza el capítulo paréntesis. Ahora que la numeración que tú seguramente leíste fue en la numeración de una Biblia cristiana. Y las Biblias cristianas comienzan el capítulo desde su versículo 1, pero realmente en el texto hebreo el capítulo comienza tres versículos atrás. En el capítulo, los últimos versículos del capítulo 52, es el verdadero comienzo del capítulo 53. Tú puedes verlo en el rollo de Isaías, por ejemplo, tienes el rollo de Kumran, etc. El capítulo comienza antes, pero el cristianismo movió el capítulo para que las personas pierdan la idea original. Porque tú puedes preguntarle a las personas, ¿sabes qué dice el capítulo 52 de Isaías? Nadie sabe. Y el capítulo 54, la gente no sabe, solo conoce en el 53 por su paralelismo con el cristianismo, ¿sí? Con la teología cristiana. Pero si tú lees la introducción, Isaías 53 habla del pueblo de Israel. El siervo que sufre en Isaías 53 es el pueblo de Israel. ¿Cómo lo sabemos? Porque si tú lees todo el libro de Isaías, cada vez que habla del siervo, se refiere al pueblo de Israel. Isaías 41. Oh, Jacob, mi siervo. Isaías 49. Oh, mi siervo Israel, Isaías 45. Mi siervo Jacob, etcétera, etcétera. Siempre que Isaías habla de un siervo, es el pueblo de Israel. En el capítulo 53, habla del mismo siervo. O sea, el problema, digamos, es que las personas leen un capítulo en particular, pero no leen todo. Si leyeran todo el libro, eso es lo que tú me dijiste que hiciste, que leíste el libro de Isaías. Si seguiste el libro de ideas, te habrás fijado que el siervo de Isaías es el pueblo de Israel constantemente. El siervo de Israel, vas a volver a la tierra, etcétera. Entonces, básicamente, habla del pueblo de Israel. Perfecto. Bueno.